Jornada de brazos cruzados en las dos principales instalaciones de Amazon en Alemania para exigir un aumento salarial. Los trabajadores locales del gigante del comercio electrónico estadounidense quieren regirse por el convenio laboral de comerciantes mayoristas y minoristas en lugar del convenio del sector logístico, lo que les reportaría hasta 9.000 euros brutos anuales más por empleado. Protestamos por muchas razones, por las condiciones de trabajo, por los sueldos que no se ajustan a lo que nos corresponde. En definitiva, todo esto se levantó gracias a nosotros y lo que recibimos es poco. Tenemos disputa para rato, comenta este representante sindical. Amazon no quiere negociar. Está dispuesto a hablar, pero no a negociar, así que nos estamos preparando para una huelga indefinida. Amazon replica que sus establecimientos en Alemania son centros logísticos y que sus empleados ya se encuentran entre los mejor pagados del sector. El paro afecta por el momento a algo más de 5.000 de los 9.000 trabajadores de la compañía en este país.